Existen mundos en negro y mundos multicolor. Los matices dan sentido a la vida. Y vida a los sentidos. Nadie nace con muchos años ya vividos. Clara dejó de ser ciega a los 38. Reinició su vida a esa edad y tuvo que aprender a vivirla de nuevo. Su mundo opaco se abrió con todos sus matices. Todo cambio altera costumbres, relaciones, horizontes. Su nueva vida también repercutió en la de los demás. Hasta que... Los tentáculos de un largo sueño te sujetan firmemente. El despertar de un sueño latente, ya disponible en Caligrama. El despertar de un sueño latente. 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 ¿Qué es el despertar?